Hola y bienvenidos al curso de Excel, Macros y VBA. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Esta es la sesión número 12, Variables y tipos de datos en VBA. Para comenzar debemos de entender lo que es una variable y una variable es un elemento que va a contener información con la que nosotros vamos a estar trabajando. Estas variables están diseñadas para poderse operar de ser necesario y casi siempre se trabajan con los tipos integer que es los que almacenan números enteros y double que almacenan números con puntos decimales. También y adicional tenemos los tipos de variables string que se utilizan para almacenar valores de tipo texto y booleanos que sirven para almacenar valores lógicos, falso o verdadero. Adicionalmente también a eso tenemos lo que es la variable de tipo date que se utiliza para almacenar fechas en dichos tipos. Entonces cada uno de estos tipos lo puedes encontrar en el manual, puedes estudiarlos un poco ¿Verdad? Concerniente a ellos. Además también hay otros tipos de variables como lo son el tipo de datos variant ¿Verdad? Y también se encuentran dentro de estos los que pueden estar variando en la cantidad de tipos, en la cantidad de datos y los tipos de datos que estos puedan tener. ¿Verdad? Entonces podemos tener inclusive una variable que contenga de bastantes caracteres en sí mismo. Muy bien, vamos a ver a continuación el siguiente ejemplo y lo vamos a explicar. Contamos en este momento con una sección de declaración de variables en donde hemos declarado nombre y apellidos como tipo stream. O sea que van a recibir cadenas de texto. Tenemos también las variables id y cant que van a ser de tipo integer o sea van a recibir valores enteros netamente y tenemos dim, precio, producto, IVA y total a pagar que van a ser de tipo doble. En el primer caso son variables que contendrán solo cadena de caracteres. Luego tenemos la segunda línea que son variables que contendrán solo números enteros. Y la última que tenemos son variables que contendrán solo cadena de caracteres. Luego de eso tenemos una zona en donde se van a peticionar los datos. En este caso se está solicitando el ID, el nombre y el apellido que en este caso para este ejemplo no lo vamos a utilizar, pero si vamos a necesitar cant y precio producto. Verde en estos dos últimos hemos puesto val para que la aplicación se comprenda que estos dos elementos son números. Sí. Luego que porque estos son los que vamos a operar. Luego tenemos unos procedimientos o procesos le vamos a llamar procesos a realizar. En este caso es encontrar el IVA del producto, del precio que nos dan. Entonces al precio le vamos a aplicar el cero, lo vamos a multiplicar por el cero punto 13 para obtener el IVA. Luego el total a pagar sería la cantidad por el precio del producto más lo que nos dio de IVA por la cantidad para saber cuánto es lo que nosotros vamos a pagar por esos productos. En correspondiente a su IVA. Al final mandamos un mensaje que dice calculando total a pagar cantidad de producto. Aquí es cantidad. Verdad? Aquí le voy a sugerir que no vayan a colocar pegados en los esto que es una variable con estos elementos de concatenación. Porque me les puede dar error. Entonces déjenles un espacio. Después de las comillas va el ampersand. Otro espacio va la variable. Otro espacio va ampersand. Otro espacio y empieza el siguiente texto. Luego le hemos puesto. Precio a producto cantidad a precio de y aquí va el precio con el signo de dólar. Precio producto. Sí, que ya lo obtuvimos. Más IVA. Aquí le ponemos el signo de dólar para que nos muestre el IVA por la cantidad que es esto. Ahora, el total a pagar es dos puntos y le colocamos seis. Vamos a ver cómo se ejecutaría. Vamos a ver. Vamos a venir acá a Excel. Damos macros. Y damos calcular IVA. Todos los primeros tres datos son datos que no los estamos procesando. Entonces le vamos a poner uno. Vamos a poner Carlos. Vamos a poner acá el dames. Ahí tenemos un pequeño error. Ya lo vamos a corregir. Ahora la cantidad de producto va a ser cinco. Y el precio es de 12.50. Vamos a dar enter. Y nos manda un mensaje que dice. Calculando total a pagar. Cantidad de producto cinco a precio de 12.50. Total masiva. Que son 8.13 aproximadamente. Nuevamente, el total a pagar es de 70.62.5. Entonces aquí solamente le haría falta que le apliquemos lo que sería en este caso formato de los números. Pero notemos cómo se aplica el uso de las variables dentro de lo que es nuestro lenguaje de programación en Visual Basic. También podemos generar lo que es constantes. Aquí podríamos cambiar, ¿verdad? Podríamos cambiar este valor. Podríamos agregar, por ejemplo, un const. Y le podríamos poner la palabra. Podría ser en este caso cualquier palabra que nosotros querramos. En este caso, como el IVA es un impuesto, entonces le podemos poner impuesto o IMP, ¿verdad? Y le vamos a decir que vale 0.13. ¿Vean? ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que esperábamos acá. Vamos a ver. Esperar identificado. Sí, está bien. Const. IMP igual 0.13. Vamos a ponerle la palabra impuesto. Ahora sí, te agarro. Creo que la palabra IMP está ocupada. Entonces aquí solamente lo invocamos, ¿sí? Tendríamos que tener el mismo resultado. Carlos Ganes 5 a 12.50. Y vean, tenemos el mismo resultado. Entonces este es, este es. De arriba son declaración de variables. Y esta parte de acá son la declaración de constantes. Practiquen con los códigos que puedan encontrar en el manual. Esto sería todo para esta sesión. Nos vemos en la siguiente entrega.